Bueno, vamos a echarle a la Niki ¿Cuánto está? Ok 4 6 avances, venga ¿Vale o no? Venga, la otra va a ser Una vez que se ve, que se pone esta cero Claro No, 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 no Ahí está, sí señor No, tomanse a conocer lo que hay No, 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 no Ahí van las flores Enfira tu puntería, vamos 1,20 No está lo bueno ¿Listro de guardia? No Por hace más Para los cinco, ¿me queda así? Para los cinco, ¿no? 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 Oh, está buena 20 euros 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 60 euros 20 euros 20 euros 20 euros 21 euros ¡Venga! ¡Ahora! ¡Y debajo! ¡Tono para niños! ¡Tono para niños! ¡Los niños que empezamos sola! ¡Vamos para arriba! ¡A uno, eh! Tenemos 25 con 20, no sé cuánto he echado, pero voy ganando seguro ¿Esto qué es? ¡Ah! Esto será... Por 8, por 4... Al medio, ¡venga! ¡No es raro! ¡33! Perder no pierdo Falta que te dé algún premio más de 20 o así Este es el bueno Este a ver si me meto en 100 euros Me da 24 y me meto en 100 euros ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? ¡Ah! Vale, vale, vale ¡Sí! ¡Ay! ¡Unira! ¡Cuántos euros vale! ¡Unira! ¡Vamos! ¡Qué poco está dando, ¿no? ¡Sí! ¡Claro! Bueno, ya no perdemos, eh. Seguro. Vaya escandalera, muchachos. La caulea. Vale, me ha jugado bien. 81. Ya vamos a ver si quiero algo más. Ya lo tenemos ahí. A ver que entra un jueguecito guapo. Vamos. Vamos ese juego guapo. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, hombre. Las ruletas. Las ruletas. Aquí, por favor. 8 euros. Bueno, podría haber sido peor. Podría haber dado 4. A ver si faltan 11 para los 100. A ver si hubiera suerte y lo conseguimos. Bueno, ya está. 4 y 4, 8. Ya estamos a los 100. Faltan centimillos para lo que sea. Qué lío, eh. Venga, 10 bonitos quedan. Parece que ha cogido racha. Vamos a volar. Aquí me empujan para pasar el aseo. La gente se mea. 20. 40. 60. 60. Entre otros en molinante. Dale, quedan nuestros juegos. A ver si en ese aspecto o no quiere haber más. 1. 2. 3. Vamos allá. Ahora dos bonos. Espera, están emparejados. Vamos. Otra premio masquero, va. Nada. Nada, nada, nada. Nada de comida para allá. Siempre a vos. Hasta luego. Vamos. 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 Gracias.